Juan Orlando Hernández denunció que en las elecciones de Honduras hubo participación de pandilleros para favorecer a la alianza de oposición contra la dictadura, cuyo excandidato presidencial, Salvador Nasralla, no reconoce la reelección de Hernández, a quien acusó de robarse los comicios para continuar en el poder. Hernández señaló que Nasralla no aceptó la invitación al diálogo propuesto por el gobierno que le hizo la semana pasada la visión exploratoria de las Naciones Unidas, supuestamente por la participación de pandillas en los comicios generales. Nosotros pudimos ver antes de la elección, el día de la elección y después es una participación de miembros de maras y pandillas y de crimen organizado en el proceso electoral, queriendo incidir en el proceso electoral, atemorizando ciudadanos solamente porque eran simpatizantes del Partido Nacional o apoyábamos a Juan Orlando Hernández. Según indicó Hernández, la participación de las pandillas en las elecciones fue parte de la conversación que tuvo con la misión exploratoria de la ONU que la semana pasada visitó Tegucigalpa en apoyo para la celebración del diálogo nacional para resolver la crisis post-electoral que atraviesa el país centroamericano. Hernández señaló que en el marco de los comicios se reunió con casi 250 miembros de mesas electorales del Partido Nacional en la capital hondureña y que a todos ellos los fueron a amanecer en sus casas y salieron huyendo. El día de las elecciones ocurrieron hechos similares, se tomaron las mesas directamente algunos mareros o a través de sus parejas o su gente más cercana en ese barrio Colón para atemorizar a la gente. Las manifestaciones, algunas violentas y con vandalismo convocadas por la Alianza de Oposiciones del 29 de noviembre, han dejado al menos una treintena de muertos y millonarias pérdidas materiales. Por su parte, el excandidato presidencial Salvador Narrala rechazó las acusaciones del Partido Nacional que lo acusa de tener vínculos con grupos criminales y arremetió en contra del presidente Hernández, a quien tildó del capo de la droga de Centroamérica. Asimismo, enfatizó que el manatario tiene cuentas que saldar con los narcotraficantes que despojó en Centroamérica.